Vamos con tres noticias del Barcelona. Empezamos por el cambio de planes con Íñigo Martínez. A finales de la pasada semana varios medios alertaron de un creciente interés del FC Barcelona en Íñigo Martínez. Es más, en alguno de ellos se llegó a asegurar que el Vizcaíno se había convertido en la primera opción para reforzar la saga. Pues bien, en su edición de hoy el diario ASS retoma este asunto y señala que el Vasco apenas cuenta con opciones de aterrizar en el Camp Nou este verano. Tras encauzar el fichaje del francés Jörg Koundé, la entidad catalana ya no ve factible completar la contratación que exija un importante desembolso. Eso sí, el saquero no va a ser eliminado de la agenda. De hecho, la nueva idea del Barça es mantener su vigilancia sobre el futbolista para así poder valorar de nuevo su incorporación dentro de un año. Si Gerard Piquet pone fin a su etapa en el club o el rendimiento de Eric García o Andreas Christensen no resulta apropiado, la entidad volverá a la carga. Por tanto, giro radical del Barcelona en lo que se refiere a Íñigo Martínez. Vamos a hablar ahora de un fichaje ya confirmado hace semanas de forma oficial por el Barcelona de Pablo Torre. Y es que Xavi se ha deshecho en elogios hacia el joven cántabro. El Barcelona tiene un bendito problema en el mediocampo. Pablo Torre ha sido una de las incorporaciones para la plantilla azulgrana, aunque por la competencia que existe en la ciudad condal no gozará de demasiados minutos durante la temporada. Pedri, Gabi, Sergi Roberto, Kessie y posiblemente Frenkie de Jong. Una amplia nómina de futbolistas en el centro del campo. Pero Xavi Hernández tiene claro el plan de seguir con la promesa cántabra con mucho margen de mejora por delante. Sí, estará en dinámica del primer equipo. Cuando crea que no participará con el primer equipo, jugará en el filial. Está en edad de crecer. Nos está sorprendiendo a todos. Reconoció en rueda de prensa el entrenador del Barcelona. Xavi señaló que Torre lo entiende todo, lo ve rápido, se asocia bien, tiene talento y gol. Jugó ante Lolot y tuvo unos minutos frente al Inter en Miami. Pero en el Clásico de Las Vegas se quedó sin participar. Y este martes hay partido contra la Juventus. Respecto a los descartes que tiene el club azulgrana en la agenda, Neto, Minguesa, Ricky Push, Untiti y Ray Wade, Xavi dijo que seguro que no les apartará hasta que encuentren una salida y espera que se solucione pronto el futuro de cada uno. Por tanto, esto es lo que opina Xavi sobre Pablo Torre. Vamos ahora ya para acabar. Hablar del fichaje frustrado que podía haber sido bastante económico de un crack de la Serie A por el FC Barcelona. El FC Barcelona siempre ha tenido claro que en esta ventana de traspasos era primordial la incorporación de un central de primer nivel. De hecho, los culés tenían muy avanzada la contratación de Kuligali. El jugador senegalés estaba dispuesto a ejercer toda la presión que pudiese para acabar en la plantilla comandada por Xavi Hernández y que el traspaso no tuviese un coste superior a los 25 millones de euros. Kuligali se cansó de esperar y firmó por el Chelsea. El montante que han tenido que pagar los ingleses ha sido de 40 millones de euros. Dicho precio se ajustaba más a las necesidades del Nápoles para poder acudir luego al mercado. Desde el FC Barcelona tuvieron muchas dudas sobre si acometer la operación. Sin embargo, los culés optaron por tratar como primera opción a Koundé y que el senegalés pasase a un segundo plano en la planificación de la defensa azulgrana. Xavi lleva tiempo insistiendo en la llegada del central del Sevilla Fútbol Club, aunque su precio sea bastante superior al que tenían sobre la mesa por Kuligali. ¡Gracias!